Valiosas cosas tú me has dado Que no podría enumerar Pero hay dos que nunca mi alma Nunca podría olvidar Tu amor y tu misericordia Asiento de tu santidad Se van encima de tu justicia Sin ellas cómo te podré adorar Tu amor y tu misericordia En mi vida siempre ha sido real Tantas veces Señor yo te he fallado Y no me has dejado siempre conmigo estás Tu amor y tu misericordia Como luz y sombra en mi caminar Tantas veces Señor yo te he fallado Y no me has dejado siempre conmigo estás Valiosas cosas tú me has dado Que no podría enumerar Pero hay dos que nunca mi alma Nunca podría olvidar Tu amor y tu misericordia Asiento de tu santidad Te van encima de tu justicia Sin ellas cómo te podría adorar Sin ellas cómo te podría adorar El sol se podría ocultar Mis amigos me podrían dejar Pero tu amor y tu misericordia Pero tu amor nunca me dejará Si fallo me buscará La justicia me condenará Pero tu amor nunca me dejará Tu amor y tu misericordia En mi vida siempre has sido real En mi vida siempre has sido real Tantas veces Señor yo te he fallado Y no me has dejado siempre conmigo estás Tu amor y tu misericordia Como luz y tu misericordia Como luz y sombra en mi caminar Tantas veces Señor yo te he fallado Tantas veces Señor yo te he fallado Y no me has dejado siempre conmigo estás Tu amor y tu misericordia Tu amor y tu misericordia